¡Eh, eh! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Mira, si usted enfrenta... Es Jorge ahí molestando. Mira, si usted enfrenta algún tipo de discapacidad, sepa que hay ejercicios que se pueden acoplar a su cuerpo y condición. Precisamente tenemos con nosotros a Alexander Zavala y a Alberto Carrión, instructores, y también nos acompaña Alice Hernández, participante de entrenamiento con propósito. Así que, bienvenidos a los tres. Gracias. Qué bueno que están con nosotros acá en Noticentro al amanecer. Y para hablarnos de algo bien particular y que es bien importante, porque también para las personas con discapacidad, claro, claro que pueden hacer ejercicio, la vida hay que llevarla de una manera saludable y con propósito. Así que cuéntanos un poco acerca de... Bueno, definitivamente, entrenamiento con propósito es un proyecto de HCOA Fitness, ¿verdad?, que nace mediante una conversación con diferentes profesionales de la salud que hablaban sobre cómo este tipo de población especial desarrollaba diferentes tipos de condiciones de salud mediante los años. Así que todos sabemos que tiene que ver con el sedentarismo y eso más bien cultural. Esta población más que olvidada es subestimada a que puedan cumplir con diferentes tipos de metas, no tan solo de salud, sino profesionales. Así que HCOA Fitness, comprometido con la salud, está abriendo este proyecto para poder ayudar a este tipo de población especial. Y entonces, ¿Ali es participante? Alis es participante y empleada de HCOA Fitness también. Ah, pues, ¿cuán importante es para ti, Alice? Para mí es sumamente importante, ¿verdad?, el que se fomente la integración sobre la población de diversidad funcional, porque más allá de un diagnóstico y de la, a lo mejor, ¿verdad?, los retos que podemos enfrentar personas con diversidad funcional, hay mucho más potencial que debe ser integrado. Y abriéndose este proyecto me parece espectacular porque de esta manera se abre puertas a que la población de diversidad funcional pueda tener un estilo de vida más saludable, pueda, ¿verdad?, tener un escenario para interactuar, tenga también una herramienta tanto para físicamente y emocionalmente estar bien, fortalecer lo que es factor autoestima. Y entonces, yo invito a verla a la población en general que se una a participar en estos proyectos para seguir fomentando una inclusión y ampliar la visión más allá de un diagnóstico, ver lo que es la persona y lo que hay que aportar porque hay mucho más potencial de lo que se imagina. Imagínate, la dejamos ahí. Alice tiene su discapacidad visual. Así que, como parte de este proyecto, ¿cuánto tiempo llevas ejercitándote también? Desde los 18 años. Para mí ya el ejercicio es un estilo de vida. Qué bonito, qué bonito, lo que deberíamos de todo, ¿verdad? Ese debe ser el propósito de cada ser humano, que sea parte de nuestra vida. Así que, ¿cómo es que se integra el ejercicio? ¿Cómo se hace? No sé, ¿algún tipo de técnica básica? Pues mira, Sila, vamos a estar mostrando cosas básicas, ¿verdad?, que hacemos para todo tipo de población. Nosotros trabajamos con todo tipo de población, en este caso vamos utilizando el entrenamiento con propósito, con Alice Hernández, como bien hemos hablado, con movimientos bien, bien básicos del diario vivir, tan simple como sentarse, ¿qué nosotros hacemos para sentarnos? Lo que se conoce como una sentadilla en español o squat en inglés. Así que vamos a utilizar a Alice con este ejemplo en el entrenamiento con propósito, separando las piernas a un nivel, ¿verdad?, más o menos de sus hombros, lo cual le va a permitir a ella hacer una flexión de su cadera y su rodilla, como si se estuviera sentando, donde trabajamos series de músculos de sus piernas en conjunto de su tronco. Muchas veces personas de algún tipo de población con alguna discapacidad, se nos impide, ¿verdad?, ayudarlos a llevar a un punto donde mejore su calidad de vida. Y lo que tratamos es de tener una cantidad de equipos, clases y disponibilidad para que estas poblaciones puedan trabajar con distintos entrenamientos. Por ejemplo, hicimos un movimiento simple de squat, un ejemplo de un ejercicio para el upper body, puede ser simple como un shoulder press, utilizando el bastón como parte de la herramienta, no estando en el gimnasio, podemos hacer lo que es un shoulder press, que es para trabajar la fortaleza de sus hombros, la movilidad de las articulaciones, que muchas veces por el sedentarismo vamos perdiendo movilidad, balance, coordinación, lo cual nos impide, ¿verdad?, en el diario vivir, llevar a cabo todo lo que no se nos amerita. Y en este tipo de proyectos de entrenamiento con propósito, o sea, la persona con discapacidad no está sola, o sea, siempre va de la mano con algún entrenador. Correcto, nosotros contamos con lo que es TVF, que son los entrenadores personales, los cuales tienen unas certificaciones, ¿verdad?, muchos de ellos más conocimiento que otros, de acuerdo a las certificaciones que acumulen, para trabajar con las distintas discapacidades en todo tipo de población. Tenemos tantos personas, ¿verdad?, no videntes, tenemos personas con falta de fortaleza en el core, que no pueden caminar, están en silla de ruedas, personas que les falta alguna extremidad, personas con algún tipo de problema tan simple como conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien importante, hay un evento este próximo fin de semana. Este próximo 26 de octubre a las 11 de la mañana en HSOA Santurce, comenzamos con la primera actividad para la población no vidente. Ya próximamente vamos a estar trabajando con síndrome de Down, vamos a estar trabajando con sillón de ruedas, vamos a estar trabajando con diferentes tipos de discapacidades para crear esa inclusión, como estaba mencionando Alice. Entre más cuero, ¿verdad?, se hacen este tipo de clases y talleres, así que es más que excelente. Así que siga el entrenamiento con propósito, que siempre hace falta, y para todos aquellos que tienen alguna discapacidad, no se quite, eche hacia adelante, bote ese sedentarismo y hacer ejercicio, que siempre es tan importante esa vida saludable. Así que a los tres, muchísimas gracias. Gracias. Sí que es en shape, está bien. Gracias.